Sin dinero para continuar con la construcción del edificio del Instituto Jaliciense de Cancerología, en el presupuesto de egresos 2019 no se etiquetaron recursos. El director José Enrique Cabrales Vázquez indicó que el financiamiento asignado para la institución fue de 61 millones de pesos, contrario a los 105 millones de pesos autorizados para el ejercicio fiscal 2018, de los cuales 40% estaba etiquetado para la obra del instituto. En este momento no nos han notificado que existan recursos por parte de la federación para ello, se está trabajando en ello junto con el secretario de salud y el señor gobernador precisamente para poder obtener recursos pertinentes para esto. En marzo del 2015 se colocó la primera piedra del Instituto Jaliciense de Cancerología en un espacio de 15 mil metros cuadrados de construcción. Se anunció una inversión de 328 millones de pesos. Sin embargo, con el tiempo la obra se suspendió por falta de recursos y excesos. En la pasada administración estatal, donde hubo tres secretarios de salud, el actual director Enrique Cabrales informó que otro de los pendientes de cómo recibió el Instituto Jaliciense de Cancerología es una deuda de 200 millones de pesos a proveedores. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.